Este viernes continuó el juicio de fondo contra José Ramón Geraldino, quien está siendo acusado de matar a su cuñado Jesús Concepción Enrique, en medio de una riña que se produjo a principios de febrero del año en curso. El caso fue reenviado para el 15 de agosto del año presente. A la salida, la madre del oxiso exigió se haga justicia. Quiero que se haga justicia porque mi hijo era un hijo trabajador, porque él dice que era trabajador y que iba a matar a su defensa propia. Pero uno que se ha ido y coja dos armas, coja un infieta y coja un abricho, que se le salga con el cierto momento a matar a su exame. Entonces, cuando iba a hacer un matario, le salió con la defensa propia, que ahí salió con la defensa propia, que ahí salió con la defensa propia y ahí había dicho que lo iba a matar. Por otro lado, el padre del acusado afirma que el hecho ocurrió a consecuencia de la agresión del fallecido. Espera el término del proceso judicial. Pues también lo único de él es trabajar. Eso es lo que me enseñaron a mis hijos, trabajar. ¿Hay una versión de que fue de defensa propia? ¿Y para él fue lo que pasó? Él lo atacó a machetar. ¿Y a la cual qué? El muestro, mató a machetar. Y él le decía, es mi cuñado, yo no quiero problemas contigo. Pero cuando él se vio ya, le tenía una sola cuñalada, se lo quitó de encima, porque él era un asesino, él ya mataba a otro. Entonces, como él tenía otro conocimiento, nos iba a dar matar, ya él que vino que no podía con él. Y él se defendió. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.